La Biblioteca Pública Pepe Ramírez ha acogido este jueves una nueva actividad de cuentacuentos, enmarcada en el Plan de Fomento de la Lectura a un Libro es un Amigo, que llevan a cabo la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, junto a la Diputación Provincial de Badajoz y la colaboración, en este caso, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Charo Jaular Zamorana, con una amplia trayectoria como contadora de cuentos, ha presidido esta actividad con el protagonismo de escolares de segundo y tercer curso de educación primaria de los colegios Sotomayor y Terrazas y El Rodeo, y también de sus maestros. Esta actividad es una actividad más que llevamos desde el año 2009, que está dentro de la campaña de Fomento de la Lectura, llevada a cabo por la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y, bueno, pues con la colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Decir que, bueno, pues los protagonistas son los niños, y lo que tratamos con estas actividades es que los niños conozcan la biblioteca, por ello se enmarca lo que es la actividad dentro de lo que es la instalación de la biblioteca, pierdan un poco el miedo a venir a este lugar, y, bueno, pues desarrollar la lectura, que es lo principal, que lean. En una atmósfera mágica rodeada de cuentos, Charo Jaular ha hecho participar los niños y niñas de su propuesta para, a través de cuentos e historias de distintos lugares del mundo, reflexionar sobre las huellas de paz que sembramos o podemos sembrar, además de invitar a las familias a compartir con sus hijos la aventura apasionante de la lectura. La propuesta es Huellas de Paz. Vamos a recorrer cuentos del mundo, de África, de Asia, de América, pero también cuentos de aquí, de la Tierra, donde cada uno de los personajes que va a recorrer esos viajes decide qué huella está dejando en su lugar hacia la paz. Y los niños y las niñas también se van a preguntar qué huella están dejando en su pueblo para que haya paz, y si tienen paz dentro de sí, porque claro, si no es un poco complicado. Bueno, pues a mí lo que me nace es contar desde mi verdad, y yo lo que le propongo a las familias es que a la hora de elegir las historias, que sean historias que les enamoren. Yo cada una de las historias me tiene loca, me tiene loca porque necesito compartirla. Es esa necesidad de querer hablar de esos miedos y de esos deseos y de ser auténtica. Entonces yo creo que cuando muestras también tu vulnerabilidad, cuando te atreves a quitarte las máscaras y a hablar desde el corazón y a viajar junto desde ahí, esa invitación es difícil decir que no, difícil. Mira, una de las profesoras me decía yo intento hacer lo mismo en mi clase, nos hacemos teatro, nos contamos cuentos. Es desde ahí, yo le invito a los profesores, a las profesoras, a que busquen ese gusanillo de emocionarse con las historias, porque eso es lo que hace que los niños y las niñas les llegue. Si tú te emocionas, ellos se emocionan. Ese es el camino. Estoy así como emocionada porque los niños con el primer cuento decían otro, otro, otro. Y luego, claro que va a haber otro, si vamos a ver el primero. Todo el tiempo estaban otro, otro. La verdad que sois un público, a mí me gusta mucho venir al sur, porque os emocionáis para afuera. Y es verdad, en el norte somos de para adentro, menos yo que soy de las afueras. Pero normalmente, claro, es un gusto ver los ojos, el brillo en los ojos de las niñas y de los niños y cómo están dentro de su imaginación recorriendo lugares que realmente se llevan para sus casas y espero que los compartan, porque tenemos un reto, niños y niñas. Esta noche tenéis que contarle cuentos a los mayores. Ya me contaréis a ver qué ha pasado. Mirando por la ventana Cuando un conejo llegó Y así llamó Pon, 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 pon Y así llamó Pon, pon, pon Un conejo súper asustado Ven, 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 ábreme Somos el conejo dándolo todo. Vale, vámonos. Ven, 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 ábreme Que un lobo Que me va a comer ¡Au!